Es una creación mental de una idea. Es una amalgama de diferentes contextos y conceptos, sentimientos y formas de pensar que se modifican con el tiempo. Tienen características propias, tienen elementos propios y lo mismo sucede con el problema público. Está pasando algo en el ambiente, hay un olor extremadamente fuerte a basura, hay unos niños que se enfermaron de los pulmones, hay un viejito que se murió a dos cuadras aquí en el asentamiento, y el olor es extremadamente fuerte, hay unos niños que han resultado con diarrea, y se empieza a construir alrededor de esta sociedad que la gente está siendo envenenada. Empiezan a investigar por qué. Tienen los drenajes a flor de tierra, en lugar de estar tirándolos basura a través del sistema privado de recolección de basura, están tirándolo en ciertas partes del asentamiento de la colonia, y esto está empezando, y empieza a generarse una idea general acerca de un problema que hay que enfrentar. Eso es un problema público. Definirlo es fundamental. Hay muchas cosas que lo hacen, que lo moldean, y ahí están, lo dijimos en esa clase. Factores de carácter sociológico, factores religiosos, ideológicos, culturales, económicos, dos veces, que forman parte de la identificación de esta persona de que hay un problema que está amenazando su tranquilidad. Y en el tema de diagnóstico, no podemos calificar. Calificar. Porque calificar implica el hecho de darle un valor a algo positivo o negativo, es valorarlo. Pero los verbos que se pueden utilizar en el marco de un diagnóstico es una evaluación, una consideración, un auscultamiento, o una acción de auscultar, un juicio, aunque no se valore, un proceso de dictamen, una conclusión, una calificación. No es una calificación. Aquí hay un error. Un examen sí, una indagación también, inquirir igual, escudriñar y escrutar. Se califica cuando ya el diagnóstico presenta suficientes elementos para dar un resultado. Ahí calificar, concluir, están de más. Vamos a la siguiente, por favor. 25, 80, 47, 10. 25, 80, 47, 10. Blake dice que no, bueno a mí no me abre el quiz, no sé si hay alguien más. Este quiz no está abierto, o sea, por favor. Es que no he entrado. El presentador lo reactive. Es que no he entrado. Ya hay 11 de ustedes adentro. Ustedes son más rápidos que yo en el mentímero y todavía se atreven a decirme. Para saber quién es Santa Claus, quién es gatito de ojos de corazón, quién es el fantasma, quién es Suecia, quién es el unicornio, algún apodo coincide con alguno de ustedes. Muy bien. Listos, van 23. No, no me dejen entrar, Lee. A mí tampoco me dejen ingresar. 25, 80, 47, 10. Sigan probando. Alguien se le calla. Hay un oso, un pez, una rosa, una corona, un ratón, un sapo, un clip, una sombría, un pastel. La sombría se puede. No, el pastel, un dragón, otro Santa Claus, un coyote, un conejo. 25, 26 de ustedes. ¿Ya pudieron entrar? Ya no, ya no vi el número. Disculpen, no me lo puse. La 25, 80 fue el último que vi. 25, 80. 47, 10, pues. Gracias, 47, 10. 25, 80. No me acerco, Lee. ¿Ya pagó su servicio de teléfono? Ya, tengo internet limitado. ¿Algo está sucediendo? Por favor, cierre la aplicación y la vuelve a abrir. Solo a usted falta para que entremos. Ya entró una cabra, un robot, una bola 8. Yo estoy como un gato. Koala. Tenemos que buscar, yo creo que vamos a migrar a Kahoot o a otro. Muy bien. Kahoot, sí, es más bonito. ¿Verdad? Vamos a migrar a Kahoot. En Políticas Públicas 2, ahí se los voy a clavar. No me dejes. ¿Listos? El que responda antes gana puntos. Son los compromisos asumidos por el partido de gobierno ante la población. ¿Qué agenda es? ¿Qué es lo importante de la respuesta rápida? Que mentí meterles da puntos, pero por otro lado lo que me hace a mí saber que efectivamente manejan el argumento. 2, 1, 0, se acabó el tiempo. 21 de ustedes respondieron. Los compromisos. Muy bien. Ahí están las respuestas. Espero que las estén viendo, ¿verdad? No se ve, no se ve. Chambones, te deseo. No se ve. Vean las respuestas. Cuatro de ustedes dijeron que era agenda pública, lo cual es correcto. Siete de ustedes dijeron que era agenda de gobierno. Cuando utilicé el término partido de gobierno, no me refería al gobierno per se, sino los compromisos que asumió el partido. De gobierno. Siete respondieron así. Agenda pública, dijo alguien aquí, pero no le puso tilde. Agenda pública. Y alguien corriendo puso agenda publicia. Y otro solo puso pública. Entonces estamos hablando de tres. Aquí habría bajado 15 puntos por lo menos. Tres, cuatro, cinco. Y seis con la persona que puso la agenda pública. Me voy a enfocar con particular interés a los que estuvieron incorrectos. Agenda de gobierno no es porque la agenda de gobierno ya no solamente incluye los compromisos que asume el partido. Si no, tristemente, pero es cierto, se toma la posesión del cargo y se reciben, ya lo dijimos en la clase anterior, 10.000 incendios por apagar y 5.000 problemas por resolver. Entonces la agenda de gobierno ya implica la ejecución de las actividades de gobierno. No es desarrollo social porque, nada que ver, la agenda nacional de gobierno, probablemente la persona que contestó esto se refería a la política general de gobierno. Cuando el partido que actualmente nos gobierna tomó posesión, se recuerdan ustedes que habló de la migración del planil hacia su agenda, hacia su política general de gobierno, que era su agenda de gobierno. Ahí donde ya entramos a este tema. Pero mientras son compromisos asumidos públicamente como partido, son aquellos compromisos de carácter público que, si tuvieran un poquito de conciencia las autoridades y si fueran lo suficientemente honorables, cumplirían. ¿Sí? Porque es el compromiso que se asume durante el periodo de tiempo que está en campaña. Voy a cerrar las AAS. Voy a ver que se denuncie el tratado del Parlacén. Voy a construirles el puente. Voy a, yo soy San Superman, está a la orden, ustedes solo mandan la señal, la batiseñal y yo me encargo, etc. ¿Ok? Mucho ojo con esto. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, si alguien tiene algún comentario, lo que quieran hacer, por favor, háganlo en el momento. Yo puse pública, pero no sabía que tenía que poner agenda. Está bien, pero sí está hablando de lo que es correcto, que era lo que importaba. ¿Por qué no me... aquí está. Muy bien. Pregunta número dos. Veintisiete de ustedes conectados. Listos. Las deudas de campaña. Una persona contestó rapidísimo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ocho, nueve, diez, once. Adelante. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Se acabó el tiempo. Yo sabía que alguien iba a poner agenda oscura y por eso la puse como respuesta alternativa. Pero no sabía que alguien iba a poner agenda negra, como el color de la conciencia de muchos políticos. Pero vamos con las respuestas. Efectivamente es la agenda oculta. Son nueve. Vamos a dar por válida la idea de agenda política. Aunque no debería. Deuda externa sí pasó de noche totalmente, ¿verdad? Y agenda de gobierno tampoco, cinco de ustedes contestaron, porque las deudas de campaña no deberían existir según la ley. Es decir, ustedes van en un país normal, permito recordarles. Ustedes van, participan en el partido, el que ustedes quieran, no voy a mencionar ninguno. Y cuando están ahí en ese partido, de su propio interés, ustedes dicen, mire, yo voy a aportar, quiero darles a ustedes 150.000 texales. Mi nombre es Aldo Bonilla, mi nombre es Anítez, 4826-07-8. Ádame mi resginito. No estoy pidiendo nada de cambio. Estoy aportando abierta y libremente. Y de manera transparente. ¿Qué hacen ellos con el dinero? Es asunto del secretario de finanzas y de las actividades de comunicación, propaganda, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que debe ser en un país normal. Pero aquí, el candidato fue a visitar Chimaltenango y se fue a meter a una aldea y vio que en la aldea había un problema porque se estaba destruyendo la carretera. Y tienen su amigo de una constructora y le dice, vos, hazme la campaña, pues dame un patrón. Mandame el low boy a, ¿cómo se llama? A Chimaltenango, a la aldea tal. Y le pones un rotulito que diga Aldo Bonilla, candidato alcalde. Y llega el patrón y repara la carretera para la entrada a la aldea. Ya se ganó ahí 500 votos. Pero como el patrón no era del partido. Entonces aquel es mi cuate y aquel me hizo favor de prestarme el patrón, ¿verdad? Esas son las deudas de campaña. Todos aquellos elementos que están fuera del marco de la legalidad y que sirven únicamente para provocar que alguien llegue a gobierno y haga mal uso de los recursos del gobierno, del Estado. Ahora, los resultados. Increíble, Madeline, ¿verdad? Pero no, ¿y por qué? Ya no vi los demás. Pablo, Jorge, Torres, me imagino que es Sharon. No sé quién es Usa al final, el dragoncito, Fernanda Gamas. Yo soy yo, el dragón. ¿Quién yo que no miro? Kelly. Ok. Geraldine, Olga y Paul. Muy bien. A Madeline y a los demás. Ya tengo grabada la pantalla. Bien. Vamos con la presentación. ¿Se recuerdan ustedes que, a ver si ustedes no estuve el semestre pasado, pero el semestre pasado tenía canvas y me había servido muchísimo? Pero, de repente, empezó a tronar y lo tuve que cerrar. Estaba pagando la licencia. Realmente bueno, pero no. Se me borraban las imágenes que tanto me costaba conseguir como esa belleza de panorámica de la ciudad de Guatemala hacia el suroccidente. Realmente, factores eventuales, yo he cometido el error de utilizar factores incidenciales, pero la palabra incidenciales no existe. A lo que voy es que un factor eventual es algo que se suscita y que en algunas medidas se puede prever y en algunas otras no. ¿Cuáles son los elementos que hay que considerar para que un diagnóstico sea eficaz? ¿Eficaz? Perdón, aquí está. Para que una identificación de un problema sea lo suficientemente efectiva, tiene que romperse el esquema del ruido que hay alrededor. Imagínense ustedes el día en el que el presidente de la República tomó posesión. Imagínense ustedes el día en el que los diputados son juramentados y se llegan, antes de la sesión solemne, a reunir en las oficinas de su bancada. Tengo un amigo que fue electo como diputado. Nunca había estado en este rollo. Pero los viejos diputados de su partido, sí, era una reelección para la mayoría de ellos y estaban reunidos en el salón de su sede en el Congreso. Este amigo, con su trajecito nuevo, porque había sido electo diputado, se hizo su traje y toda la onda, llegó a la reunión, ¿verdad? Donde estaban todos antes de ir a la reunión solemne, que iba a ser más tarde. Y cuando entró un amigo, que también es disfrutado de los viejos, dijo, bueno, vos, ¿y qué onda? ¿Por qué venís tan tarde? ¿No has ido a traer tu pick-up? Y aquel entró, ¿qué pick-up les? Bueno, si a todos nos dan un pick-up, tenés que ir a traerlo, anda a la gerencia, ya está en el segundo nivel. De verdad, sí, es un pick-up nuevo, último modelo que nos dan a todos siempre al principio de, ah, está bueno. Y salió corriendo a buscar dónde estaba la gerencia del Congreso, a pedir las llaves de su pick-up. Y ese fue su bautismo. Entonces aparecen un montón de ruidos alrededor de momentos tan importantes, y ahí es donde aparece la importancia de entender esas agendas. Estoy hablando del ruido cuando hago el chiste de Paul, pero sucedió, pues, o sea, ustedes entran como presidente de la República a la Casa Presidencial y entran a su despacho y resulta que se robaron las televisiones y solo medio dejaron el escritorio todo hecho lata. Y de repente se sienta y aparece el Estado Mayor, ya aparece el Ministro de Comunicaciones, ya aparece quien, y le dice, mira, vos me acaban de llamar, fíjate que hay un problema allá, que ya tenemos que estar pasando, fíjate, licenciado. Y empieza aquel ruido, ¿verdad? Y tienen un montón de actividades que realizar, pero el ruido no les favorece la toma de decisiones, que es la parte importante por la cual están ahí metidos. Entonces, si hay un problema con un puente, para eso lo puse a usted, Ministro de Comunicación, vaya a arreglarlo. O sea, se toma posesión y se cree que se es el emperador, ¿verdad? Yo soy Dios aquí. Y si yo estornudo, todos ustedes tienen gripe. No. Suceden casos como estos y por eso es importante que un especialista, un asesor como ustedes, un consultor, entienda que existen estos elementos que le van a hacer ruido a la toma de decisiones a la hora de plantear ejecuciones estratégicas para el Estado. La agenda pública, lo que ustedes ya comprenden, es el problema que se suscita cuando hay actividades que el presidente no puede dejar de actuar en ellas. La agenda oculta son esos compromisos que se asumen con el tiempo. Un gobierno eficaz requiere de no menos de 10.000 personas capacitadas, calificadas, para cubrir los puestos de mandos medios y mandos altos en un gobierno. Ningún partido en la historia de este país ha llegado a tener esa capacidad cuando entra a gobernar. Que debería ser una medida muy saludable para un gobierno. Se renuncia, salen los ministros que eran parte del gobierno del presidente saliente, entra el nuevo presidente y pone a sus ministros, pone a sus viceministros, pone a sus directores y secretarios. Ustedes ya saben qué es lo que venimos a hacer al gobierno. Así es que cumplan con sus funciones. Los veo aquí el día lunes al desayuno, todos los lunes, gabinete de presidencia. Lo vamos a definir qué es lo que está pasando en el país. Para el próximo lunes, por favor, un detalle específico y concreto, no más de tres temas por institución, de cuál es el estado de situación. Vamos para adelante. Pero aquí no es así. No, mejor preguntémosle al presidente. No, mire, es que ahí no sé qué vamos a hacer. Es un desmadre. Entonces, en los que todo el mundo se pone de acuerdo, todas estas cosas que ustedes ven ahí empiezan a hacer ruido. Y eso tiene que ser evitado, o por lo menos tiene que ser entendido por ustedes de qué va a suceder. Pero ustedes tienen que mantener la absoluta neutralidad para cumplir con las funciones para las cuales están ubicados en los puestos de mando. Regresamos a Mentimeter, por favor. 18 76 95 19 18 76 95 19 No, Lick, es que no me deja entrar. Yo sé si no he traído todavía, hombre. Dame chance. Disculpe, Lick, ¿podría repetir otra vez el número? Con mucho gusto. 18 76 95 19 Gracias. Por nada, señorita, hace un gusto. 18 76 95 19 Ahora ya tenemos un gusano, un manita, un pigre, una nieve, una hamburguesa, una fresa, una espada, un marciano, unos pies, un pez globo, los demás son los mismos corazoncitos, un hombre de nieve. 27 27 de ustedes, jóvenes, vamos para adelante. Pregunta The answer La respuesta más rápida gana más puntos. Proceso disciplinado de estudio del futuro de acuerdo con escenarios posibles. 26 segundos El que no saque bien esta, no solo va a perder puntos, sino pierde mi cariño y mi respeto. 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. La respuesta correcta es prospectiva. Prospección. Prospectivo. Vamos a ver. Foda, interesante. Alguien pensó en foda. Estudio de futuros es prospectiva, lástima. Pero sí, políticas públicas, no. Diagnóstico tampoco. ¿Por qué? Porque está hablando del futuro, no está viendo qué es lo que le está pasando al constructo social, sino está viendo el futuro. Foda. La herramienta de análisis foda es un proceso disciplinado que identifica un estado de situación. para plantear actividades de carácter estratégico. El futuro y el pasado no entran en ese juego. En el foda entra el presente únicamente. En la prospección entra el futuro. Estudio de futuros es correcto, ¿sí? Diagnóstico no lo puede ser, ¿verdad? Agenda tampoco. Porque la agenda es un conjunto de actividades que hay que realizar. Incendios o decisiones que hay que tomar. ¿Ok? Vamos con la siguiente. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes, o no? No, no se mira nada. No, Liz. Sí, estoy tratando de hacer lo más pilas posible. Es que con las expresiones que usted anda haciendo ahí. Todo porque hoy estaba estrenando carro, por eso estoy contento. Proceso disciplinado, dijeron prospectiva, prospección y prospectivo. Vamos a dar por válida a esas tres. Más estudio de futuros. Está medio jalado, pero sí. ¿Ok? Muy bien. Vamos con la siguiente. La siguiente. Page down, page down. Ok. Muy bien. Él o la ganadora es... Alguien que no puso su nombre. Y otra vez, Madeline. Muy bien. Keling también. Y nada más. Se tardaron mucho a los demás. Hay nombres que no estoy viendo aquí. No entiendo por qué. ¿Quién sería Piecitos? Nos vamos a... Alguien acaba de... Sí, los Piecitos eran... Eran mi... Suyo misión. Pero hay más gente que tenía. Sí. Eran tres puntos. Pero le voy a poner solo dos porque se le olvidó poner su nombre. Ok. Pregunta número dos. ¿Qué pregunta número dos? Ya pasó a la dos. ¿Listos? Ya. Están viendo, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo lo que es técnicamente viable para alcanzar los objetivos. 5 van respondiendo. Link, a mí me sacó. Este plano tiene virus. ya se hizo el hisopado desde el teléfono no sé por qué pasa eso, lo lamento la respuesta correcta es la sistematización de las posibilidades técnicas es, bueno la formulación exactamente, entrémosle sí hay mis amores que siempre meten las cañas con no liques que yo desde el teléfono no puedo poner pildes planificación predicción tampoco diagnosticar no se puede porque ustedes ya están sistematizando las soluciones ustedes ya averiguaron cuál era la enfermedad ya descubrieron con los exámenes en dónde estaba el problema y ahora están en el momento en que le dicen mire por la cantidad de de ronchitas que tiene aparte de darle la cremita para que le quite las ronchas le voy a tener que dar un antibiótico y se lo va a tomar por tres días en lugar de siete porque su infección es muy fuerte ahí ya están ya están ustedes explicando de qué manera van a a enfrentar el problema ya están sistematizando la forma como debe esta persona medicarse para de de su de sus ronchitas ok formulación contigo investigar ahí ya no hay nada que investigar porque ya están sistematizando las posibilidades política pública gestionar objetivo objetivo para alcanzar objetivos el objetivo veamos sus capacidades técnicas hoy si se fueron bien muy bien el ganador michel luego madeleine después kelin jorge pablo olga henry omer paul y char con su permiso procedo a imprimir la pantalla porque no sé si me va a mandar el correo creo que ellos me mandan un correo con los resultados así es que volvemos a powerpoint ahora el siguiente punto a tratar con la bellísima iglesia es el tema del ciclo ustedes recuerdan que el ciclo tiene características y tiene elementos que forman parte son varias actividades que se van realizando de manera cíclica y continua algunas de ellas son realizadas durante todo el ciclo y otras solo en ciertos momentos en el proceso de atención de los problemas públicos aquí no entiendo si me paseo o no creo que sí vamos a entrar al 45 73 46 4573 1586 licenciado podría volver a repetir el código 45 73 18 36 perdonen 45 73 18 36 déjenme entrar por favor ya en este preciso instante 45 73 18 36 ahora hay un buque un tren un marciano una pelota de fútbol lic disculpe la molestia será que lo puede repetir otra vez que me volvió sacó 45 73 18 36 muchas gracias las que me adornan 45 73 18 36 muy bien ¿de qué se trata ahora? el proceso permite atribuir o determinar un logro el cumplimiento el resultado o los productos de un proceso planificado 2 1 0 nadie puso la palabra pero está bien era evaluación evaluación yo también sí es correcto y eso no lo despliega 11 de ustedes pusieron evaluación un proceso es una evaluación no un proceso es evaluar evaluar es el proceso estaba bien puesto pero debía haber utilizado también la palabra evaluación pero está bien 11 de ustedes respondieron correctamente 2 de ustedes pensaron que era el diagnóstico cuando ya están determinando el logro es porque ya están en la segunda cita del enfermo a ver si se le quitaron las ronchitas ya les habían diagnosticado que tenían ronchitas les formularon su receta el enfermito este se echó su cremita y se tomó su antibiótico y volvió a llegar entonces ustedes evalúan si la medicina funcionó evaluación atribuir o determinar un logro es calificar ojo implementación no puede ser porque implementar es el acto de poner algo a funcionar no a ver si resultó bien y diagnóstico tampoco diagnóstico productos del proceso esa respuesta no está mal pero no aclara mucho porque productos del proceso es parte de la pregunta objetivo habría servido porque al final la evaluación es esa identificar si el objetivo fue alcanzado adelante Dani es que me faltó escribir esa respuesta es mía que me faltó escribir evaluar pero como ya no me dio tiempo solo así la mandé ¿cuál objetivo? sí los productos del proceso al evaluar iba a poner pero ya no me he hecho si solo así la mandé los productos del proceso a evaluar es correcto es correcto entiende el tema que eso es lo importante así es muy bien listos para las ¿por qué todos tenían cero? bueno no importa porque todos sacamos mala porque todos sacamos mala pero bueno ok las debilidades de los sistemas informáticos ¿verdad? vamos con la pregunta número 2 la fase de la creación de las políticas que se centra en el diseño de las etapas ejecutivas 20 segundos es una fase 5 4 3 2 1 se acabó el tiempo ahora sí hubo de todo ahí vamos a ver 6 más 1 7 en la respuesta anterior habían otras y yo no las vi abajo muy bien formulación y formular de más tiempo ¿qué manda? de más tiempo sí no está bien pero no se preocupen está bien vamos a ir mejorando formulación y formular está correcto implementar ¿qué quisieron decir con implementar? porque cuando yo hablo de implementar es miren vamos a conseguir en donación de hecho ya tengo un teclado que me donaron equipos musicales para implementar una estudiantina en la escuela de ciencia política entonces ya no estamos diseñando cómo vamos a implementar la estudiantina ya estamos en el proceso de que la estudiantina va a necesitar equipo musical maestros de música trajes especiales reconocimiento por parte del consejo de la escuela alguna campaña de medios para que haya más estudiantes que quieran aprender a utilizar los instrumentos o participar o cantar o lo que sea ese proceso cuando ya estamos hablando de todo lo que se va a realizar ya pasó el tema diagnóstico nada que ver planificación tampoco planeación tampoco planeación tampoco diseño información validación reformulación evaluación gestión estrategia análisis cuantificable y medible en esta si estoy preocupado pero muchas respuestas incorrectas si ustedes observan la pregunta los elementos centrales de la pregunta es diseñar etapas ejecutivas fase nos vamos al círculo al ciclo si diseño de las etapas ejecutivas ya lo habíamos planteado antes si muy bien brand broken muchas felicitaciones a noemí o es noemi 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 pero me comí latín ahora ya ni aparezco me va a dar dos muy bien ok entonces quiero regresar a esto prospectar tantas veces que hemos hablado de este verbo que yo creo que ya te lo tiene más que claro ahora en el tema de formulación si tal vez es un poquito más un poquito más de comprensión el diseño de las etapas ejecutables cuando ustedes formulan agarran la harina huevo el polvo de hornear la leche las almendras en rodajas la batidora si es todo lo que están preparando para hacer una masa y hacer un pastelito de almendras la esencia de almendras para que se despida el odorcito rico etc es el proceso de sistematizar las posibilidades técnicamente viables para alcanzar los objetivos y solventar el problema sistematizar acciones ya ya no necesitan planear qué es lo que van a hacer ya están sistematizando va a trabajar primero tal ministerio de ahí vamos a contratar a la empresa que va a dar tal servicio de ahí va a pasar esto y va a pasar esto y vamos a arreglar esto y el proceso de evaluación que permite atribuir o determinar el logro quise utilizar estos términos porque fueron los que usé en la presentación pero habíamos concluido en la clase anterior que al final evaluar es dar valor ¿verdad? nos vamos al siguiente y final 1471 8094 ya voy 1471 8094 ahora la pregunta está más interesante 10 brand broken vamos a ver cuál es brand broken 23 23 ¿qué más? bueno 24 alguien se me fue y alguien entró un santito ahí por ahí un angelito muy bien 25 no puedo creer que seamos 40 y 15 ni siquiera participen ¿podría repetir el código? disculpe 1471 8094 1471 8094 voy empieza el conteo pregunta dos de esta respuesta tienen algunos criterios de priorización ¿cuáles son esas dos? 35 segundos y más tiempo si se dan cuenta no se vayan por la pinta lean bien 15 segundos yo por equivocación contesté no leí los dos últimos yo también 5 segundos 0 diagnóstico prospectiva evaluación y seguimiento yo puse esa yo puse esa también nada que ver la prospectiva no puede ser una un criterio de priorización nunca mente ¿sí? vulnerabilidad me está diciendo que contesté correctamente vulnerabilidad era verdad exactamente vulnerabilidad y factibilidad fíjense alguien puso por ahí magnitud y permeabilidad permeabilidad es una capacidad de los cuerpos de absorber agua diagnóstico prospectiva evaluación y seguimiento son parte del ciclo de las políticas públicas no son criterios de priorización 16 de ustedes se fueron con la pinta ¿quiénes son los pilas? muy bien Andy se rayó Sofía en segundo lugar está bien Sharon Danny Henry Gerald hay un nazi hay un cha a veces no es nazi es el símbolo indio del dios no sé qué muy bien siguiente pregunta en prospectiva ¿cuál es el escenario en el que un asesor o un consultor debe apostarle? ¿cuál es el escenario en el que un asesor o un consultor debe apostarle? el tema de la formulación de las políticas públicas jóvenes es es muy interesante sería lindísimo que nos pudiéramos sentar en una reunión de trabajo en donde el grupo completo estuviéramos discutiendo una problemática nacional y creáramos una política pública al final de este curso pero la pandemia vino a hacernos trizas a ver quién es su catedrático de políticas públicas y ojalá tenga la capacidad de ponerlos a trabajar para que puedan manejar la parte dinámica del tema muy bien 29 han respondido y la respuesta correcta es criterios de priorización y perdónenme estamos estamos ahora ahora sí los criterios de priorización siempre tienen relación con una temática el señor este deja sus muletas por un lado se sienta en la silla presidencial y le aparecen quinimil incendios y quinimil decisiones qué es lo que uno debe realizar atender lo urgente o lo importante en el caso de las políticas públicas y ojo con esto por favor que esto también no los vaya a confundir no estamos hablando de cuál política pública es más importante que cuál otra si no confundiríamos el término permisibilidad que es el último magnitud el tamaño del problema que se enfrenta si el tamaño del problema que se enfrenta no es factible de resolverlo por parte del estado se tienen que considerar paliativos se necesita solventar un problema para la población de la aldea que arrasó el volcán de fuego pero para solucionar su problema se necesitan quinientos millones de dólares son dos mil personas el desafío es mayor que la capacidad del estado por atender solo a dos mil personas por lo tanto hay que encontrar soluciones alternas trascendencia la importancia de la solución del problema es objetiva la gente se va a morir de verdad o la gente teme que vaya a pasar vulnerabilidad será que el estado es capaz de enfrentar una problemática como la que se le plantea qué tipo de problemática no sería capaz el estado de guatemala de enfrentar alguien que me dé una idea puede repetir verdad sí el estado de guatemala es capaz de enfrentar muchas vulnerabilidades pero habrá alguna que no podría enfrentar cuál creen ustedes que sería esta alguien levantó la mano por favor hable porque tal vez sería como la corrupción ya que no podría digamos el gobierno no podría ser incapacitado de enfrentarlo ya que ellos son los mismos que la ocasión me parece su respuesta es correcto cuál es su nombre que no lo tengo anotado Henry Toledo Henry es que no lo estoy viendo ok apuntado efectivamente el estado es incapaz de enfrentar esa problemática muy bien vamos al siguiente factibilidad lo contrario es capaz el estado de enfrentarlo a través de qué haciendo qué dejando de hacer qué es lo que se va a dejar de hacer más problemático o más dañino al estado que lo que se va a hacer el concepto de priorización ahí es un riesgo enorme hoy me contaba un amigo al que estoy asesorando su tesis de maestría que se enfrentaba la situación de la corrupción versus la situación de terminar el gobierno estamos hablando de un gobierno municipal la corrupción era tan grave en un gobierno municipal que el Comude que es el Consejo Municipal de Desarrollo que está formado por los COCODES ya tenía a compadre hablado todos los proyectos que habían que realizar en cierto municipio del oriente del país y ya tenía las empresas compadre hablado para ejecutar esos proyectos el alcalde toma posesión con su consejo y le aparece el conjunto de autoridades locales a través de los COCODES y le manifiestan que así es como se tienen que hacer las cosas cuál era la capacidad que tenía este gobierno local recién electo de solventar la problemática de su municipio y la problemática de la corrupción que lo estaba inclinando a tomar decisiones incorrectas un factor de vulnerabilidad luego vamos con viabilidad y la viabilidad menciona la temática política porque ya no estamos hablando de la capacidad o la magnitud del problema y la capacidad del Estado para enfrentarlo sino el hecho de que realmente sea factible van ustedes a ver en la conferencia del día a martes que hay alguna manera como podemos provocar que el Estado cumpla con presionar a los gobiernos a que ejecuten las políticas públicas si hay maneras de hacerlo pero como dice Henry hay una problemática que nos hace altamente vulnerables lo que invalida esas posibilidades de hacer las cosas bien entonces la posibilidad de hacer las cosas buenas existe pero la viabilidad no como dice Henry en el caso de la corrupción no podemos decirle a una persona que es culpable que combata lo que él está cometiendo si no podemos pedirle a un corrupto que combata a los corruptos entonces ahí hay un factor de inviabilidad y en el caso de las políticas públicas esto incluye la proclividad de otras fuerzas políticas a apoyar la ejecución de una política pública un ejemplo burdo pero que lo es en este momento se está planteando la reelección del bachiller Rodríguez como presidente del congreso para el próximo periodo legislativo las bancadas minoritarias ya manifestaron que no van a apoyar piensa mal piensa mal y acertarás alguien decía hoy que probablemente no les han llegado al precio imagínense que desagradable decirlo y que si sea lo que yo escucho lo disculpe lo que yo he escuchado de eso es que como algunos igual partidos oficialistas no no están de acuerdo con la propuesta ya lo que se ha hecho anteriormente era como que otras bancadas digamos oficiales se asumieran dentro del dentro del liderazgo del congreso y lo cual no han hecho y han mantenido a los mismos es lo que ha causado un descontento para que no se pueda elegir ahorita la reelección habrá descontento habrá obligación legal pero si el sistema no funciona podemos ver muertos acarrear basura la noticia de hoy de portada de los periódicos es es probable que los magistrados de la corte de justicia continúen en sus puestos a pesar de que eso es constitucionalmente ilegal debieron los legisladores elegir nuevos magistrados pero hasta el momento no lo ha hecho a través de las comisiones de postulación y ahí están seguimos ganando los salarios que ganamos haciendo lo que venimos a hacer porque el sistema ya dejó de ser políticamente congruente y en un sistema fallido la autoridad se pierde y por último ya los habíamos hablado no estamos comparando políticas con políticas estamos hablando de permisibilidad que son aquellos factores que están afuera o dentro del sistema que permiten que se cumpla con el objetivo de solventar una problemática cuando se les hace la pregunta de cuál es el mejor escenario prospectivo está el peor el mejor o el neutro alguien que quiera explicar por qué votó cualquiera de los tres usted usted nos comentó de que había o sea no se le debía apostar a ninguno porque al final esa es nuestra función y la función del escenario prospectivo el darnos como que las lo mejor lo peor y lo neutro pero nosotros nos tenemos que llevar por lo neutro por lo mismo ¿quién tiene que considerar cuál es el mejor escenario? yo utilizo un término el término es el tomador de decisiones nosotros como asesores no podemos tomar las decisiones tenemos que plantear esos tres escenarios o cinco los que hayan porque también se recuerda en la clase anterior las variables pueden modificarse sin que uno se dé cuenta de que eso sucede o que sea causado por alguna razón de intervención aunque no intervengamos pueden suscitarse variables que no están planificadas pero en el caso de las planificadas pueden haber tres o muchos más escenarios nuestra obligación nuestra obligación como consultores o asesores es no tomar ninguna posición pero nuestra posición de decisores nos obliga a pensar en esos escenarios y considerar aquellos elementos que no son parte del proceso de planificación también hay muchísimas variables ahí que se tienen que considerar dejémoslo a la mano de Dios tristemente esa es una variable también así que quede es otra variable esas dos variables hacen entrar en un proceso de caída y de mediocridad ya entendieron la dinámica de las políticas públicas ahora que son las políticas públicas en el marco de un país como el nuestro el magistrado Mario Pérez Guerra nos acompaña el día martes y espero que sus preguntas tengan el nivel de los futuros profesionales y las voy a calificar también ah y perdón por el lapsus hoy en en whatsapp los resultados que les estaba planteando desde la conferencia que vamos a tener el día lunes con el curso de segundo ciclo con la señora Claudia Arvez y también están invitados para participarse en lo que es en la mañana si no hay más preguntas alguna intervención algo que esté pendiente una última pregunta antes que termine la clase cuando nos va a dar zonas la semana entrante ah ok bueno únicamente muchas gracias ahí me quedan debiendo puntos hasta ahorita estoy viendo eso pero no sé por qué algo no estoy cuadrando con Blue Blue Class no están todos en la semana entrante los van a ver y vamos a poder discutir sobre eso denos los puntos que hace falta si no no hay problema evitar problemas claro nos vamos a reunir en secreto con Jodiel y vamos a darles el corrupción dentro de corrupción negativo negativo con negativo da positivo muy bien creo que estamos bastante claros hasta el momento me alegra buena noche alguien más iba a hablar perdón no muy amena la clase muchas gracias que bueno me alegra estuvo entretenida la verdad que bueno aprendieron que sí cuando seamos colegas por lo menos que haya servido de algo y no solo de mala gente pasen buena noche nos vemos el martes feliz noche gracias gracias muchas buenas noches gracias